Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Entró en operación el proyecto CREESE. Así, con doble E, porque está dirigido a empresarios que no solamente no perdieron la fe, sino que además quieren que sus emprendimientos, sus negocios, sus vidas sigan creciendo. Esta es una segunda etapa de un proyecto enfocado en formalización, que tuvo su primera cohorte en 2019 y que es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 400 micro y pequeñas empresas serán beneficiarias del nuevo proyecto CREESE, una iniciativa que está dirigida a acompañar a unidades productivas a través de un diagnóstico, consultorías y herramientas para fortalecer sus negocios. Los invitamos a participar de CREESE, un programa de crecimiento empresarial diseñado para las micro y pequeñas empresas de nuestra región, aquellas que representan alrededor del 99% de nuestras empresas. En 2019 se ejecutó de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un proyecto de similares características que logró importantes resultados en materia de formalización empresarial. El año anterior trabajamos en las diferentes subregiones del departamento de la mano de las cámaras de comercio, en los sectores gastronómico y de belleza. Los empresarios que participen en esta segunda cohorte de crecimiento empresarial para la formalización recibirán asesoría individual y talleres grupales en temas vigentes y de interés para la reactivación de sus negocios. Esperamos mejorar su oferta de valor mediante el desarrollo de diferentes actividades de formación, asesoría y acompañamiento en temas estratégicos, financieros, contables, tributarios, mercadeo y con todo esto llevar estas empresas al mercado formal. Podrán contar con asistencia técnica especializada, poder generar avances en sus procesos de producción e incluso generar sus protocolos de bioseguridad para la reactivación de sus negocios. El proyecto está dirigido a micro y pequeñas empresas de los sectores de gastronomía y comercio, ubicadas en Medellín, en el Aburra Norte y como novedad en el departamento del Chocó. Los temas que se abordarán durante la implementación del proyecto contarán con una ruta metodológica 100% virtual de 14 horas de trabajo con consultor en asesoría individual, 9 horas de talleres grupales y 2 horas de mentoría. Invitamos a restaurantes, empresas que comercializan nuestro sistema moda como prendas de vestir, calzado, accesorio, lencería, incluso aquellas que comercializan materiales para la construcción y ferretería. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 21 de septiembre y pueden participar aquellas empresas que tengan más de un año de constitución formal y mínimo dos empleados. Finalizaremos nuestro programa con un evento comercial donde esperamos que puedan posicionar sus marcas, sus productos y que puedan hacer relaciones comerciales. Los esperamos. En otra información hablemos del Centro de Estudios de la empresa Micro, que acaba de presentar un análisis de cómo se ha comportado el empleo en tiempos de pandemia en ese segmento de la economía. Las noticias no son desalentadoras. 70.7% de las empresas analizadas lograron mantener sus mismos puestos de trabajo e incluso 8.7% de ese total analizado logró incrementar su fuerza laboral. El Centro de Estudios para la empresa Micro tiene por objetivo estudiar, analizar y hacer seguimiento al comportamiento de este sector empresarial en temas relacionados con el empleo, ingresos, dificultades, barreras y casos de éxito. Su más reciente estudio refleja la situación actual de las microempresas antioqueñas. Antes de la pandemia, podíamos decir que en Antioquia estas empresas generaban el 30% del empleo. Y durante los meses de abril a junio se redujo este empleo en un 6%, lo que representa alrededor de 15.000 empleos del departamento. Esta pérdida de empleos se dio en el 20% de las empresas micro, lo que también nos trae buenas noticias, y es que el 71% de estas empresas pudo sostener el empleo, y alrededor del 9% incluso pudo generar nuevos puestos de trabajo. El análisis realizado por el Centro de Estudios de la empresa Micro es fundamental no solo para apoyar las estrategias de reactivación económica, sino también para trabajar de manera decidida en su fortalecimiento y su protección. Esta información conversada la puedes encontrar en www.camaramedellin.com y también en las redes sociales de esta organización y te invitamos a consultarlas. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.